Gincana coeducativa en el pabellón Camino de la Huerta Dentro del programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2016 y en particular dentro del apartado conciliación y corresponsabilidad el Ayuntamiento de San Fernando de Henares a través de la Concejalía de Igualdad ha organizado una gincana coeducativa para potenciar valores y actitudes de igualdad entre sexo así como los de tolerancia, igualdad y trabajo en equipo los más pequeños han pasado unas pruebas para demostrar sus capacidades en los ámbitos doméstico de ocio y deportivas complementadas con pruebas de habilidad el acto ha tenido lugar los días 24 y 25 en el pabellón Camino de la Huerta de San Fernando de Henares